Hola amigos, soy Rachel Araya y usted que me está viendo, pare un momentico, no se me vaya. ¿Por qué quieres llamar tu atención? Porque estamos celebrando de Guanacaste la anexión. Tierra bendita de hombres y mujeres, tan nobles y tan fuertes que hasta parece que tienen superpoderes. ¡Qué orgullo para Costa Rica que lleven sus venas la sangre tica, un pueblo lleno de amor! Y un saludo muy especial a la caja costarricense de Seguro Social, que con mucho esfuerzo y sin aflojar ha luchado por nuestras vías a salvar. Así que amiga y amigo, cuídese mucho, tenga empatía, para que por fin el COVID se vaya algún día. Y es que no que puede la emoción de ver cómo avanza la vacunación, que gracias a tanta gente que con entrega y dedicación, trabaja muy duro para brindarnos un mejor futuro. Usted y yo podemos ayudar tan fácil como los protocolos, seguir y respetar. Así que ayudemos al personal de salud y hagamos que el amor sea nuestra gran virtud. ¡Uyo yo y bajura! ¡Gracias!